Vamos a un estado de conciencia, vamos a un estado de completud, hola a todos, vamos a comenzar nuestra sesión, bien todos, ahora manténganse en un estado de chikung, en un estado de conciencia, sientan que nuestras conciencias conectan juntas, más allá del tiempo y el espacio, corazón a corazón. Recientemente, en China, en Wuhan, se expandió un virus. Hacia todo el país y hacia otros, algunos países, pero no nos preocupamos porque no es muy peligroso. El gobierno de China, los doctores y toda la población de China están trabajando juntos. Ahora, todas las familias nos reúnen con las otras personas para separar, para separarse del virus. Incluso, aunque el virus se expandiera, los expertos piensan que en una semana el virus va a crecer, pero después va a disminuir y va a parar. La prevención es muy buena. Entonces, no se preocupen, mantengan su estado de conciencia estable. Este problema nos ayuda a darnos cuenta de que nuestra humanidad es una completud. toda la vida de todos está conectada. La vida de todos conecta juntas. Toda la vida de cada uno influye a los otros. La humanidad tiene que despertar. Necesitamos, corazón a corazón, ayudarnos unos a otros. Si solo piensas en ti mismo, el virus y el problema se van a expandir. Y tú crearás peligrosidad para los otros. Necesitamos pensar acerca de la vida, comenzar a pensar acerca de la completud de la sociedad. Y esto es también una buena cosa. Es una buena cosa. Para las cosas buenas, todo el mundo conecta juntos. Nos damos cuenta de que somos una vida. Tenemos que despertar. Realmente amar nuestra vida. Amar nuestra humanidad y nuestro entorno. Nuestro mundo natural. Por algunos aspectos del problema, hace que muchas personas sientan miedo. Y algunas personas mueren. Ahora, todos juntos, corazón a corazón, crearemos un buen campo de conciencia y de información y de chi en todo alrededor del mundo. Para limpiar los virus de nuestro entorno. Y al mismo tiempo, lo más importante, es que con este estado bueno de conciencia, nosotros mejoraremos nuestro sistema inmune individual. Haremos nuestro sistema inmune más fuerte, resistente al virus y transformaremos todo tipo de otros problemas. Bien. Ahora, cierren los ojos. Siente directamente nuestra conciencia pura. Vamos hacia la conciencia pura en el momento presente. Nuestra conciencia conecta juntas formando un campo de conciencia pura en todo alrededor del mundo. Por eso todos relajen su conciencia. Sientan su conciencia en el mejor estado. ¿Cuál es el mejor estado de conciencia? Primero, la conciencia se enfoca en sí misma. Yendo más allá de todo. Solo se enfoca en sí misma. Solo cuando la conciencia se enfoca en sí misma, la conciencia puede mejorar a un nivel más elevado. Ahora, si tú te apegas a algunas cosas, quedas fijado. Tú quedarías controlado y separado. Ahora, que no te preocupe ninguna cosa. Solo experimenta el momento presente, la existencia de tu conciencia pura. En segundo lugar, cuando tú experimentas tu conciencia pura, te relajas. Relajas. Y cada vez más relajado, la pureza de nuestra conciencia puede manifestarse. Ser. Relaja. Y al mismo tiempo, experimenta estar enfocado. Enfocado en este claro y puro estado. Y siente que la conciencia se vuelve fina y pura. Relaja. Relaja. Para nuestra conciencia, para que nuestra conciencia se mantenga en un estado puro y estable, nosotros necesitamos suprimir las influencias del cuerpo físico, de las sensaciones. Por eso ajustamos nuestras sensaciones del cuerpo físico, y el chi en el cuerpo se vuelve más armonioso y pacífico. Entonces, nuestra conciencia fácilmente alcanza un alto nivel. Usa ese estado de conciencia pura en ese nivel para observar el espacio interior de la cabeza y transformar el chi interior. Observa el espacio sutil interior de la cabeza. Relaja. Relaja. En la pasión. Busa un respeto muy profundamente. Necesitamos observar muy profundamente. La conciencia ya tiene un alto nivel y puedes observar profundamente. Profundamente, fácilmente, el cuerpo de chi se hace muy sutil, se transforma en chi, se hace armonioso. Entonces, las sensaciones del cuerpo influencian menos a la conciencia y la sostienen. La conciencia pura observa el espacio de la cabeza, el espacio de la cabeza se expande, se abre y se funde con el infinito universo. Solo siente esa realidad sin ningún tipo de fuerza, sin usar ningún tipo de fuerza. La conciencia pura y relajada observa y va a través del espacio interior del cuello. Siente que el interior se vuelve muy puro. Abierto, se funde en el universo. Cuando observamos el interior, siempre necesitamos pensar que nuestra conciencia pura está muy relajada. Observa el espacio interior de los hombros y brazos. Relaja. La conciencia pura está vacía. Cuando el estado despierto, puro, viene al interior, a través del espacio interior de los brazos, también se vuelven vacíos. Relaja. Relaja. Durmiendo, pero no durmiendo. Muy relajado, como durmiendo, pero despertando. Despacio, vamos dentro del espacio interior del pecho. Cuando vamos al espacio interior del pecho y mantienes la experiencia de la conciencia pura, muy pura y en un estado vacío, al mismo tiempo, el espacio interior del pecho es reflejado en la conciencia pura y puedes sentir como el pecho en el interior es muy puro y vacío, está en un estado consciente. Abierto, la conciencia pura, la conciencia pura, se expande en el universo. Siente el espacio interior del pecho, vacío. Siente el espacio interior del pecho. La conciencia pura va al interior del espacio del abdomen. Relaja. Relaja. Respecimiento. La conciencia pura se funde con el cuerpo interior de la conciencia. con el tantí en inferior, abierto, se funde con el universo. Vacío. La conciencia pura observa y va a través de la columna vertebral. Recuerda, relaja, abierto y se funde con todo el universo. La conciencia pura va a los glúteos y al espacio interior de las piernas. Realmente experimenta que la conciencia pura está en un profundo nivel dentro del espacio de las piernas en todas partes. El interior es vacío, abierto, se funde en todo el universo. La conciencia pura va a través de todo el interior del cuerpo. Un espacio muy, muy sutil. Relaja. Durmiendo, pero no durmiendo. Continúa experimentando este nivel muy sutil en todo el espacio interior de todo el cuerpo. Vacío. La conciencia pura guía todo el cuerpo en el interior, muy profundo, hacia un nivel sutil que se expande. Grande, abierto, se funde en todo el universo. Relaja. Relaja. Experimente. Experimente. El universo muy puro. El universo infinito. Siente que nuestro chi, nuestra conciencia pura y el universo son uno. En ese estado de completud infinito. En ese estado de completud infinita, continuamos experimentando la conciencia pura. En este estado, la conciencia puede fácilmente alcanzar un alto nivel. Solo experimenta la conciencia pura. Solo experimenta la conciencia pura. Estamos creando potencia. Estamos creando potencia para nuestra conciencia pura. Se desarrolla más y más. Siente que está muy pura. Siente que está muy pura conciencia. Enfócate en esa conciencia pura. En todo el universo. Nuestras conciencia puras conectan juntas. Se funden unas con otras. Convirtiéndose en un poderoso campo de conciencia. Todo el universo. Es despierto. Relaja. 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 Mantén este estado despierto de conciencia continuamente relajado. Continuamente relajado. Relaja. 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 Ahora. Experimentamos que nosotros somos la conciencia pura. Y no necesitamos mantenerla. No necesitamos atraparla. Sabes. Nosotros somos la conciencia pura. Nosotros somos la conciencia pura. Nosotros somos la conciencia pura. despierta continuamente mejora y se vuelve más y más estable más y más poderoso más y más profundamente con una potencia más profunda nosotros vamos a usar nuestra gran potencia para crear ahora siente que nuestro puro y despierto campo de conciencia desde todo el universo se enfoca sobre la tierra la tierra es de chi dentro y alrededor de la tierra todo es chi nuestras conciencias se funden con la tierra con ese gran campo de chi de la tierra la tierra ese campo de chi de la tierra se hace puro se hace brillante el campo de conciencia del universo se funde con todo el chi de la tierra y el espacio alrededor de la tierra e inmediatamente el espacio se enciende volviéndose brillante la conciencia la luz de la conciencia pura ilumina a través de todo el campo de chi de la tierra el interior y alrededor de la tierra todo se vuelve transparente brillante y de una luz pura la luz pura de la tierra se abre la luz del chi puro se abre y se funde con la infinita conciencia universal despierta todo el universo es de una transparencia muy pura muy clara muy armoniosa y saludable ahora toda la luz de la conciencia pura del universo comienza a rotar en el sentido antihorario hacia el frente a la izquierda atrás a la derecha rotando despacio la gran luz de la conciencia del universo rota y la brillante luz de la tierra se funde con el universo y rotando se transforma toda la conciencia toda la conciencia del universo toda la luz del chi transforma la tierra transforma el chi de la tierra que se vuelve brillante se vuelve puro se vuelve claro girando la luz la luz del universo rota gira poco a poco rota y va juntando reuniendo la luz del universo la conciencia pura hacia la tierra alrededor de la tierra la luz pura de la tierra se hace fuerte alrededor de la tierra se vuelve muy muy brillante se vuelve muy muy armoniosa se vuelve muy organizada todos los problemas todos los virus se transforman todos los virus se transforman en chi se transforman se transforman en chi puro la información del virus desaparece se transforma la luz pura rota gira gira alrededor de la tierra en ese espacio rota se vuelve todo brillante alrededor la luz de la conciencia pura conecta junto a el campo de conciencia rota gira el universo la conciencia del universo gira y gira esa luz pura y fuerte gira y va a través del espacio interior de la tierra la tierra es una gran bola de chi la energía en el interior se vuelve brillante y alrededor se vuelve brillante girando y girando transforma 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 todo el mundo todo el mundo se transforma todo tipo de virus se transforman desaparecen todos los problemas los problemas de la vida humana y de los animales del mundo natural se transforman se transforman en armonía se transforman todos los tipos a energía desaparecen se transforman en una armoniosa completud brillante la tierra profundamente en el interior es brillante alrededor alrededor de la tierra es muy limpio y claro ahora gira gira desde todo el cuerpo desde todos los países rotando girando girando y transformando toda la humanidad todo el chi de la humanidad en el interior girando girando transformando los problemas virus se transforman en chipuro desaparecen se vuelven brillantes todo alrededor del mundo continuamente rotando en sentido antihorario rota hacia China para limpiar todo el país para limpiar toda la vida en el país siente que toda la tierra de China alrededor de la tierra en las casas en las ciudades todos los espacios brillan se vuelven brillantes nuestra conciencia pura se hace muy muy fina y muy pura en todos los espacios limpia limpia los virus limpia el espacio interior de los virus y la información se transforma desaparece y todos se convierten en buena energía se transforma brillante se transforma brillante en todo el país de China se transforma rotando se transforma más y más pequeño desaparecen los problemas todos los problemas de Wuhan en toda la ciudad se ve brillante un espacio de conciencia pura brillante la conciencia rota en Wuhan y todos los problemas alrededor de las ciudades y otras ciudades rotan y rotan y la luz de la conciencia rotando limpia limpia purifica limpia transforma desde nuestro desde lo profundo de nuestro corazón un profundo estado de conciencia hacemos que nuestra conciencia tenga gran potencia el campo de conciencia continúa rotando girando todo el universo consciente también está rotando y se funde se funde con las personas se funde con Wuhan y otras ciudades y alrededor de las ciudades y transforma el espacio se vuelve brillante se transforma purifica limpia desde Wuhan todo se transforma todo se transforma todos todos el cuerpo en el interior se vuelve brillante y nuestro campo de conciencia va al espacio interior del cuerpo de Chi va a los pulmones y al estómago y el interior y el interior se vuelve brillante profundamente en el interior las células brillan y se transforman todos los virus se transforman en Chi puro todo está bien perfecto siente que ese espacio ya está muy claro y muy puro el campo de conciencia de las personas está estable el campo de conciencia se mantiene en Wuhan en la ciudad de Wuhan paramos la rotación relaja sentimos que todos en el interior estamos muy pacíficos la ciudad de Wuhan todas las personas el Chi se vuelve brillante y el cuerpo se vuelve armonioso las emociones se vuelven pacíficas muy pacíficas también ahora desde la ciudad de Wuhan desde ese centro brillante y puro vamos a suavemente rotar en sentido horario al frente derecha atrás izquierda una gran un gran campo de conciencia también rota y se expande siente la información saludable el virus desaparece la rotación se hace más y más grande continuamos hacia un nivel muy profundo limpiando toda la provincia toda la provincia se transforma y se vuelve brillante se transforma y se vuelve clara y limpia continuamos rotando y se expande hacia otras grandes ciudades muchas ciudades en China toda la tierra toda la tierra toda la tierra de China rota rotando 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 dentro de esa tierra todo el espacio de Chi se transforma se transforma se vuelve brillante clara limpia todos los virus se transforman en chip o desaparecen continuamos rotando y expandiendo se expande hacia Asia Europa Norteamérica Sudamérica Australia África girando la luz de la conciencia del universo rotando nuestro campo de conciencia en el universo y esa luz despierta de la conciencia gira y gira todos los seres humanos en el interior están brillantes todo el entorno todo alrededor del mundo humanos animales y plantas todos están armoniosos se transforman se vuelven una armoniosa organización todo el Chi alrededor y dentro de la tierra se vuelve armonioso y equilibrado siente la conciencia de la tierra profundamente en el interior brillante brillante es una gran bola de Chi brillante que se expande en el universo siente el amor universal la conciencia de amor universal va a través de toda la energía de la tierra dentro y afuera continúa la conciencia de amor universal expandiéndose en todo el universo la tierra se funde en el universo todos nos fundimos en el universo el universo se vuelve una completud consciente de Chi que rota despacio amablemente muy armoniosa y muy pacífica la tierra está en un gran estado de equilibrio en todo el universo el Chi está muy armonioso en todo el universo y en el universo la conciencia de la humanidad también es la conciencia del universo y mejora despierta más y más más y más poderosa mejora a un alto nivel mantiene este estado de completud consciente y despierta del universo respira profundamente y finamente hacia el interior con una sonrisa y amor universal siente que nuestra respiración es la respiración del universo y la respiración del universo es la respiración de la vida son una profundamente en el interior nosotros confiamos en la armonía de este campo de conciencia que pueda transformar todo el mundo todo el Chi creando armonía limpiando todos los problemas y conflictos ¿qué podemos hacer para ayudar y transformar el virus? algo que pueda transformar todo tipo de virus todo tipo de problemas todos los problemas de la humanidad y del entorno al mismo tiempo al mismo tiempo experimentamos que a través de abrir el corazón y dando buena información desde lo profundo del interior se transforma el Chi de la Tierra y de las otras personas y del mundo natural a nuestra madre Tierra transformamos el Chi del universo y al mismo tiempo nuestro interior el Chi y el poder de la conciencia también mejora y nuestro sistema inmune individual también se vuelve poderoso nuestro interior se transforma porque es una con la completud no hay separación no pienses que solo envías información al mundo a los otros realmente tú te estás transformando a ti mismo y al mismo tiempo transformas el mundo fundamentalmente tú transformas tu vida a ti mismo es una completud ¿bien? mantén este buen estado y desde lo profundo del corazón damos gracias gracias a cada uno elevamos el Chi hasta por encima de la cabeza siente la conciencia del universo la conciencia de la vida y vertemos el Chi la poderosa conciencia va a través de todo el cuerpo de Chi en el interior mejora y transforma confía en ti mismo limpiando todas las cosas transformándolo todo porque el poder de la conciencia ha mejorado y podemos cambiar más fácilmente y nosotros somos uno un campo de conciencia poderosa que va a través de tu cuerpo transformando con las manos cubre tu Chi el ombligo siente el cuerpo consciente el cuerpo consciente el cuerpo de Chi dice suavemente silenciosamente al decir suave sentimos que el interior se vuelve más fino y armonioso más saludable toda la información desde lo profundo del interior de la conciencia desde el interior del ADN todo se vuelve muy saludable todo el cuerpo se vuelve energía brillante brillante y cada vez más brillante desde este profundo estado de conciencia desde este estado de energía nosotros realmente tenemos un nuevo poder en el sistema inmune se ha transformado directamente y mejorado el cuerpo físico el sistema inmune del cuerpo físico siente que el sistema inmune se hace muy poderoso fuerte ahora vamos a pensar que el sistema inmune tiene tres niveles que actúan juntos el nivel del cuerpo físico que es el nivel de las células del sistema inmune el nivel de la energía o chi interno chi interno y chi externo trabajan juntos y se funden con el chi del universo para crear una armoniosa completud esa completud es un sistema inmune de alto nivel en este nivel muy fuerte y estable todo el cuerpo está muy bien y el nivel más alto del sistema inmune es nuestra conciencia nuestro estado de conciencia siente que la conciencia está muy pacífica y muy estable muy poderosa la conciencia está llena de amor universal va a través de todo el cuerpo físico y el cuerpo de chi se funde con todo el chi del universo y juntos forman una conciencia una completud de conciencia universal esta completud de conciencia tiene un alto nivel y le da un alto nivel al sistema inmune entra y transforma todo tipo de problemas por supuesto esta conciencia es una completud y puede ir continuamente mejorando a lo largo de nuestras prácticas mejorando también nuestras prácticas relaja dishu y siente como la completud del sistema inmune mejora confía ahora decimos tong y directamente todo el cuerpo en el interior se abre todo el chi interno del cuerpo fluye libremente tong hace que el cuerpo se funda con todo el universo con todo el chi del universo y el chi fluye bien toda la información es muy buena no hay bloqueos todo el universo es tong con una sonrisa interior siente la conciencia pura en el momento presente muy pura y clara muy estable muy confiada confiable y llena de amor universal relaja gracias a todos separan las manos a ambos lados abran los ojos despacio si quieres puedes continuar disfrutando de este estado y enviando buena información a todo el mundo cuando envías buena información se transforma tu propia vida gracias a todos